¿Qué hace Shakira cuando recibe un mensaje de texto? ¿Qué hace? ¡Lo lee, lo lee, lo lee! ¡Basta! Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber 2024, donde justamente para tratar el tema de hoy tenemos acá el ala combativa integrada por Homero. ¿Qué? Perdón, pasa que es nuevo y estoy con una pelea Pokémon. ¿Me bancás que tiro la Pokébolita, lo agarro y listo? Porque lo agarro... Bueno, lo voy a apagar... ¿Qué tal? Hola. ¿El Toto? Hola. Está canceladito, Rey. Canceladito, mal. Grace Cole. ¿Me permitís un minuto? ¿Dónde es mi cámara? Maluma, hacete limar el buje y que te la saquen sin anestesia, mi amor. Y nuestra invitada de hoy, la Juliana Gatas. Bienvenida. Por favor. Bien. Lo lee, lo lee, lo lee. Me quedó. ¿Y qué tema es el de hoy, eh? La imagen es todo. Digamos, ante dos personas de la misma capacidad laboral, por decir una cualidad, ¿nos quedamos con la más linda? ¿O nos da lo mismo? Podemos tirar un poquito más abajo esto. ¿Una persona bellísima, pero con cerebro de cacahuate? ¿O preferimos a alguien, no tan agraciada físicamente, pero con una capacidad mental mucho más desarrollada que la otra? ¿Cómo chota? Sí. Curvatura es esto. En ese sentido, siempre la opción A, alguien con el cerebro de cacahuate y un cuerpo impresionante, porque vos no le vas a agujerear la sien y cogerte el cerebro. Perdoname. Con la mejor de las ondas. Podés charlar. Charlemos. Por correspondencia. Seamos amigos, juguemos al ajedrez por correspondencia si tenés un cerebro tan maravilloso. Escribite, Leo, brother. Pero a culear no vamos a andar culeando. ¿Qué vamos a culear idea? Igual yo ni culeo. Pero vos igual no culeás porque te dragueás de un dealer mendocino. Voy a Mendoza este fin de semana. Si ves a alguien con esta campera, háblale. Porque es... Es mi hombre. Es dealer. Seguro. Seguro. De algo. Capaz que de paseo de esquí, capaz que de drogas, capaz de las dos cosas. De cacahuates. Cacahuates. De cuanto a la imagen, es propicio decir que la tuya hoy es triste. Porque nos hiciste el cuentito de que en una época no se conseguía el púrpura, pero hoy se recontra consigue. Entonces, se cae tu argumento y nos das mucha tristeza. Por otra parte, pensamos que las flores púrpura existen desde toda la vida y de las flores sale el color. Así que nos engañaste. Y tenés dos púrpuras diferentes. Uno en la cabeza y otro en el pecho. Eso me revienta la cabeza. Una nueva emoción. Tristeza. Prince se revuelca si está enterrado en la tumba y si no, las cenizas están haciendo como... Lluvia púrpura. Sí. Estás nervioso adentro de la urna. La tapita de la urna hace... Por verte a vos, bro. Es como si hiciese en Aladín, pero en vez de salir un genio, salga un remisero marroquí. A mí me gusta. Te marca ahí, mirá. Las tetitas ahí. Claro. Te queda bien. No me había dado cuenta del detalle. Bueno, ¿alguien le va a dar bola al tema que he planteado manga de hijos de mil putas? A ver si los puedo traer un poquito a... Digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos casamos tanto con una imagen, no? Es más fuerte la imagen que lo que realmente envuelve a esa imagen. ¿Por qué no tenemos ese otro sentido, por decirlo a uno, de mirar más allá de la imagen y ver realmente qué hay detrás de la imagen? No sé si he sido claro. Y no me lo hagan repetir porque no me va a salir. Sí, porque la imagen expresa muchas cosas que uno puede estar interpretando. Claro. ¿No te pasa a veces que ves a... a Johnny Viale y pensás que va a explotar como un globo? Y decís, este pibe está por explotar. Y no. Él es así y está medio sobradito de acá y es colorado. Entonces vos decís, ¿está oliendo gas? ¿Se está ahogando? ¿Alguien lo está acogotando? ¿Hay un mafioso atrás tirado en el piso tirando una soga? No. El loco es así. Es su imagen. Y eso también lo hace tan buen periodista. Porque a pesar de eso habla y habla y nunca explota. ¿Nunca explota? Sí. Qué magia. ¿Cómo está esa tráquea? Qué control. Qué control. Sí. Claro. Vos te lo tomaste en serio, ¿no? Lo de hoy. Sí. Canceladito, rey, ¿eh? Shh. Mirá que hablo con con Pepe Pompín y se repudre todo, ¿eh? Con Pepe Plomer. ¿Eh? 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 No comments. Mozzarella. Capille. ¿Alguien tiene el pasaporte brasilero? Vos lo preciso. Cerrá el orto. Por ejemplo. Se nos quebró la invitada. No. No. Ay, quisiera ser yo un idiote. ¿En qué imagen te quedaste? Y un poco de todo. Por ejemplo. Yo veo un chico, ¿viste? Vestido con marcator. Marcator. Marquero. Lo miro bien y digo, este la debe tener así, chiquita. Mirá que buena idea. Que buen concepto. Si tenés que poner tanta cosa, algo ocultás. Mirá. Algo ocultás. Mirá la aclaraboya que... Por eso cada vez me gustan más los grasas. Son más... Polifacéticos, ¿viste? Ajá. Son policromáticos, inesperados. El otro, el marquerito, tucutucutucu. Ya sabés. Hay, tal vez. El cocodrilo, el cucucucucu. O sea, digamos... El pingüinito, el qué vas... El caballito. Caballito. El caballito ese no te va a agrandar la verga. Digamos todos. Pero es para hacer un estudio eso. Ir comprobando. Yo lo tengo reestudiado. ¿Tenés? Obvio. Imagínate con los miles de años. Bueno, dicen que... Un cacahuate. Dicen lo de los autos. Que la gente con vehículos grandes, los hombres, también es una cuestión fálica, que tienen el pene pequeño. Yo... Por eso me quiero comprar un camión. Un camión con acoplado, enorme, que ocupe toda la cuadra. Pero para que se enteren o para que te estimule? Para sentir que ocupa un espacio. Ok. Que eso es lo que no me pasa tanto en la cama. Que capaz que te aflige que se lleven ese desengaño cada vez. Entonces lo del camión sería como una especie de señal clara. Es para sembrar duda. Sí. Es para sembrar duda, creo que va a ser. Ah, ok. Y si no, hacete el intelectual y ya... ¿Cómo ponerla? ¿Cómo ponerla? ¿Cómo ponerla? Tranquilo. No, no, no. Oh. Por favor. No, no. Demos el ejemplo. Estoy bien. Usted había dicho algo acá. Fíjense. Hacete el intelectual, dijo en un momento. Y lo tiró así como... Y guarda acá. O sea, es una forma también... De refugiarse. De refugiarse. ¿Eh? Detrás de una imagen. Igual no es el caso de Ial Moldavski que tiene un tapir embalsamado entre las piernas. Ah, mirá. Y es un intelectual. Y es un filósofo. Ajá. Pero vos ahora vas con un camaro... Se rompería la regla ahí, digamos, un poquito. Y tiene un auto chiquito. Maneja un auto chiquito. Que yo le digo que parece un celular. Que es un auto que es... Una cosita chiquitita. No me lo toqué en Iván, ¿eh? No es Iván. No es Iván. Eyal. Eyal. A. Está ahí. De pedo. De pedo. Pero por dos letras. No es nada. Con todas las letras que hay que leer. A ver, de Iván hay una sola. A ver, de Iván hay una sola. ¿Y la? La I y la A. La I y la A en Iván y en Eyal. Me tendrías que haber aclarado, bebé. Me pone un poco mal porque cortamos la semana pasada, ¿o no? Me dijiste cosas horribles. Me dijiste esto es como comer fideos con palitos chinos. Me perdoné. Me dijiste, me estás revolviendo la sopa con palitos chinos, rey. No se cocina más. Me arrepentí. Cosas horribles. Me sacaste un boxer a mitad en recoleta con cuatro viejas pedorras amigas tuyas que me cagaron de risa. Se me cagaron de risa las viejas. Yo tenía el de los corazoncitos. Fue un papelón. Perdón. La imagen. Hablábamos de la imagen. ¿Qué imagen doy yo echado por mi novia en pleno recoleta? No es más tu novia. Mi ex novia, perdón. Para mí también nos copiamos de las figuras del cine. Ajá. Son muy importantes. Humphrey Bogart en una época fumaba y todos fumábamos. Ahora, ¿qué es el equivalente a lo que antes era un pucho? Hoy en día tenemos hoy acá uno de los dueños de este establecimiento, el señor Miguel Granados. Y tenemos a Palermo todos zombies fumados todos los días. No es ninguna boludez. No. Y no te me cabés más de risa, ¿eh? No. Solo que estás medio cancelado. Tendrías que hablar menos. Pues lo vamos a llamar a Pipo Pampeil. La imagen también cambia dependiendo del contexto. Por ejemplo, Miguel Granados acá es el OB y se viste como alguien de Los Ángeles. Sin embargo, en Estados Unidos sería un camionero de derecha con un fierro cargado y una cantidad de casos de violencia de género innumerables por cómo está vestido. Acá no, pero allá es un estereotipo profundamente negativo de la Highway 66. Una porquería redneck que sale de la tierra, se instala en una cafetería de la 66 y se queda ahí maltratando a la gente desde su camión. Hasta que alguien lo mete en cana porque revienta un shopping un 4 de julio. Eso es una realidad. Bien, está bien. Hay que poner en contexto las cosas. No estaría tan lleno de gente el 4 de julio el shopping. Un poco buena onda también. Un copado. Un copado. Pero también para poca policía. Viste que allá tienen tiempo para... Claro, sí. Arranca a las 10 de la mañana y a las 18 todavía está ahí adentro el lomo. Claro, sí. Son jornadas largas. Gente con tiempo. Sí. Es países desarrollados, ¿no? Eh, aguante. ¿Y puedo decir algo más? Tuve una abuela que tenía demencia senil y se subía a un colectivo y se iba a Citibel a jugar en un bingo y no tenía plata y se endeudaba. El tipo, con un aliento a alcohol tremendo que atendía el bingo de Citibel, se vestía como vos hoy. Héctor, hoy preso de su libertad. No te quiero ni decir por qué. Para que te replantees las cosas. Bien, nos levanta la mano allá el control. El control que es régimen de esta empresa que nos va a dar el ok si ya estamos listos para cerrar esto o no. Así, con la pinta que me ven, voy a buscar a mis sobrinos al colegio y paso desapercibido. Diez puntos lo vi. Hermoso. No es cierto. Estás divino. Y es verdad que te marcan las tetillas, te quedan preciosas. Bueno, sin más que aportar a este hermoso tema que hemos desandado hoy, muchísimas gracias a nuestra invitada Juliana Gata. Por favor. Nos despedimos hasta otra entrega de Hablemos Sin Saber 2024. Muchísimas gracias. A ver, por favor. No quiero. Arriba. Arriba.